La saca hacia adelante Mauricio Frata El descenso Villa Teresa Aparece con 35, 38 para Rocha 44 para Atenas Con un poco más de aire Aparecen Rampla y Central con 46 Difícil esa tabla también, eh Hay que bancarse la segunda reda jugando abajo Cada punto duele y mucho Alejo Cruz Pase para Gorocito, gira Gorocito al arco ¡Gol! 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 La Racing lo hizo otra vez Luis Antonio Gorocito Recepcionó, giró, remató No pudo hacer nada Frata Está en un cumple, eh Está en un cumpleaños realmente, Gorocito Que le marca el segundo gol a Rocha Racing le vuelve a la punta De la Liga de Ascenso Profesional Racing lo quería encontrar a este gol ¿Por qué? Y bueno, porque quería una tranquilidad mayor Porque un gol, dicen, no es ventaja Y Gorocito, que tiene mucha noción siempre De dónde está ubicado Fue a buscar una pelota con mucha idea De dónde estaba parado Porque recibe de espaldas al arco Nunca miró el arco